Yo he invitado a la prensa el día de hoy para denunciar al regidor y al tribunal que viene el día de septiembre con una amenaza constante con respecto a un pedido que yo le hice al consejo de regidores de que sea suspendido por su función por antecedentes penales que ya presentamos en anterior. Nosotros lo que vemos es que se ha apoderado el Ministerio Público, que se ha investigado ese caso y la foto fue el de una punta falsa. Yo he reído amenazándome, tengo el temor de mi familia porque es una asociación de malizores y yo tengo mi familia, hice hoy la declaración. Público haga lo que tenga que hacer con ese caso. Señor alcalde, en todos los medios de comunicación hay difamación e injuria. También en vocificando. De muerte también. Sí, vocificando por si no me sacan de la alcaldía, ni quiero lo voy a sacar. Yo digo, bueno, si ni quiero lo voy a sacar, sería matarlo porque yo no he hecho nada malo. No he robado, no he matado. Pero estamos trabajando cada día más por la transparencia, por los compromisos que hicimos por el don presidente Luis Salimadero. El año pasado, en Semana Santa, donde si no somos bien prácticos nosotros, puede ser que ya hoy yo no tuviera que ser dado. Especí que acabe usted, ¿de qué tiempo repercutan estas amenazas y el demor de usted a su país o a mí? Bueno, se puede decir un año y pico. Bueno, yo malo sentí que no di ninguna declaración, simplemente me enfrenté, fue en Semana Santa del año pasado, que me siguieron en un carro por dos días hasta mi casa, desde la finca hasta mi casa. La historia es que yo veo que un presidente de un consejo de regidores se encuentra todos los libros de acta, y toda la vez necesito para un consejo, siempre hay un pero, y para hacer un consejo tengo que hacerlo día, hago así, con los consentimientos que me manda la ley a hacerlo, que es obligatorio el día que se convoca, pero el nocente siempre busca. ¡Gracias!